Si ustedes compañeros en producción nos pueden acercar a uno de los dirigentes del movimiento Pachacuti, les agradecería muchísimo. Bueno, Dalo Bucarán está con nosotros, señoras y señores, nuestro saludo de bienvenida al precandidato presidencial. ¿Le gusta candidato presidencial o precandidato presidencial? ¿Cuál es este momento su sentimiento de nivel de acercamiento, digamos, a una campaña robusta en la que se defina Abdalá Bucarán Puley como ya un firme candidato a la primera dignidad ecuatoriana? Bienvenido, muy buenos días. Aquí dice, Dalo Bucarán se reunió hoy 25 de enero del año 2015. Estamos equivocados. Es del 2016, con el equipo de su partido político en la provincia de Pichincha, Fuerza Ecuador, y dio a conocer sus planes electorales para el 2017. Bucarán anteriormente ya había anunciado que su partido político será candidato a la presidencia de la República. Es un boletín que un poco nos desorienta. Sin embargo, aquí está usted para esclarecer la situación. ¿Somos candidatos a la presidencia? No es nuestro ese boletín. ¿Este no es suyo? No. ¿Este es suyo? ¿No? ¿Tampoco? O sea, son recortes de medios, por lo que veo. En todo caso, Gonzalito, gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Contento de estar acá nuevamente en este panel democrático. Muy bien lo dice la introducción. Y lo correcto creo que es precandidato a la presidencia, porque hasta que no exista una inscripción oficial que se abren en el mes de octubre de este año, nadie es candidato. Exactamente. Así que lo correcto es precandidato a la presidencia hasta que no existe una inscripción oficial que ya se ponga como candidato. Yo quiero recurrir a esta invitación que trata de ampular el movimiento indígena Pachacuti. Tiene una litis en este momento, hay un debate interno entre indígenas, y creo que se van a polarizar por dos ámbitos, ¿no? El que usted más anhela se convierta en una especie de consigna nacional, tal vez por la unidad. Usted no es partidario de la unidad, ¿y por qué? A ver, todo lo contrario, yo soy partidario de la unidad, de la unidad alrededor de un proyecto que nazca de las tesis o propuestas que le importan al pueblo y no solo a la clase política. Eso es lo que yo he manifestado. Yo estoy en contra de esa unidad que se reunió en Cuenca, porque es una unidad que para quienes tenemos memoria política, en el pasado se unió para emprender acciones ilegales, inconstitucionales, producto de ellas estamos viviendo el momento que vivimos en el Ecuador. El pueblo se cansó de las violaciones constantes a la constitución y decidió quizás elegir una especie de vengador, que en un inicio, y esto lo he dicho en todos los medios de comunicación... ¿Ese papel de vengador quiere asumir usted? No, todo lo contrario. Que en un inicio comenzó diciendo cosas positivas. Creo que comenzó haciendo cosas positivas. Y ayer lo decía en una entrevista que tuve en la noche en el teatro Patio Comedias, que nosotros seguimos pensando exactamente igual que el que cambió fue él. En su momento el presidente recibió un respaldo mayoritario del pueblo del Ecuador por las cosas que proponía. Lamentablemente ha cambiado y por eso el pueblo ya no lo respalda y ya no le cree. ¿Por qué? Porque él cambió ya en el ejercicio del poder. Entonces, respecto a esa unidad, yo me opongo por quiénes la integran, cómo la integran y lo que están proponiendo. No hay un proyecto que diga este es nuestro proyecto para beneficio del Ecuador, sino que el único punto de unidad es el odio a un hombre. Es decir, tenemos que sacarlo del poder. Y yo creo que hay cosas más importantes como un proyecto político que le garantice al Ecuador salir de la pobreza, salir de las tasas de desempleo que actualmente mantiene nuestro pueblo, producto de las malas políticas económicas de este gobierno. salir del exceso de odio en el que nos tiene este gobierno, persiguiendo y reprimiendo a los medios de comunicación y a los ciudadanos comunes que nos atrevemos a pensar en libertad. Ese modelo debe de cambiar y tiene de cambiar por un modelo que proponga un Ecuador sin odios, con una campaña de alegría, con una campaña de honestidad, que nazca y proponga una unidad con el pueblo, un proyecto en el que el pueblo se sienta representado y que la respalde. Si usted lee las cifras, mi estimado Gonzalo, el 54% del Ecuador rechaza esa unidad. Y rechaza esa unidad porque el pueblo no se siente integrado en la misma. La unidad opositora. La unidad de Cuenca, que yo he denominado la unidad de la oligarquía. El pueblo no se siente representado en ella. ¿Quiénes son oligarcas en Cuenca? González, ¿quién más aparece? Nebos. Hay quienes buscan impunidad también en esa unidad. Entonces, hay de todo. No se puede unir el agua y el aceite solo porque odio a una persona. No. La unidad debe de nacer producto de quienes queremos un país en democracia, de quienes queremos un comportamiento diferente del gobierno, de quienes hemos luchado por la libertad y porque existe una comunicación libre. Querer impunidad de parte de quienes están ejercitando el gobierno. Ellos están desesperados y están buscando, a través de una operación, digamos, dispersiva, están buscando ellos dividir y vencer nuevamente, especialmente en la integración de la Asamblea Nacional. Ellos temen una fiscalización masiva que les pueda prácticamente ubicar a muchos de ellos en las cárceles públicas de nuestro país. Por tanto, latrocinio que evidentemente muchísima gente con mentas se ha perpetrado en estos nueve años. Usted aparece, en cambio, como un elemento apto para dispersar, digamos, a un electorado que, sin lugar a dudas, es reclamante de las cosas malas que ha definido a la administración Correa en estos nueve años. No se ve muy clara su participación en la candidatura a la presidencia de la República, porque parece que se une a este juego de dispersión. No quiere entenderse con nadie, no busca esta famosa unidad. Que tiene también sus llantas bajas, como usted dice. Habrán otros personajes que también quieren cuidar y poner sus barbas en remojo por un montón de cosas que han ocurrido en estos nueve años, en donde también han sido los aprovechados de esta temporalidad. Eso una cosa, y lo otro, usted cuenta con la autorización de su señor padre, en el sentido de que Abdalá Bucarán, y usted con el mismo nombre, pues de alguna manera Dalo está utilizando las fortalezas que en el litoral ecuatoriano aún tiene su papá. Si él está de acuerdo con este concurso suyo para dispersar más a los anticorreístas. Le englobo ahí todo mi... Usted ha dicho algo clave, Gonzalo. En su momento, y puedo recordarlo, en esta misma emisora quizás se confió o se dio espacio y se pensó que lo que proponía el candidato Rafael Correa en el año 2006... No era candidato. Era lo correcto para el país. Era un catedrático. Un catedrático, bueno. Era lo correcto para el país. Y de cierta forma, a nivel personal, se respaldó esa idea, como muchos ecuatorianos lo hicimos. Yo tengo un concepto diferente, respeto al suyo, y yo creo que eso enriquece la democracia. Respeto su criterio, pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que más bien la candidatura que garantizaría que en las próximas elecciones podamos ir una segunda vuelta y el pueblo pueda decidir una mejor opción que la actual que nos está gobernando es precisamente la nuestra. Porque usted ha dicho la unidad de los anticorreístas. Así es. Y ahí es donde yo disiento un poco. Y entiendo que usted lo enfoca en la parte política de quienes accionan políticamente. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando dicen y nadie que haya sido correísta tiene espacio en esta unidad. No. Porque la gran mayoría del pueblo del Ecuador eligió en su momento a Correa. Hoy se encuentra decepcionado, hoy se encuentra desencantado. El pueblo en un 70% le creía, ahora solo un 30% le cree. Entonces, en el momento que usted dice... Están excluyendo al pueblo. Nuestro mensaje más bien es integrador y busca ir dándole una alternativa a todos aquellos que en su momento fueron también correístas y hoy están decepcionados y no encuentran una alternativa porque no se sienten representados en la otra orilla que les dice ustedes no tienen espacio en esta unidad. Yo creo que el éxito de la MUT, por ejemplo, en Venezuela en la última elección fue precisamente en que entendió que necesitaba la unidad de Venezuela con ex chavistas o no ex chavistas y había un fin mayor que era Venezuela. Ahora nosotros tenemos un fin mayor que es el Ecuador. No importa si alguien votó por Correa o no votó por Correa porque todos en su momento tenemos derecho a habernos equivocado o haber confiado de buena fe en alguien que tenía un discurso coherente y lamentablemente en el poder se convirtió en todo lo contrario a lo que predicaba. El pueblo que votó por Correa y quienes respaldamos a Correa tenemos la posibilidad de decir nos equivocamos o él cambió y queremos elegir una alternativa que nos represente y que no nos sentimos integrados en esa unidad que solo busca la unidad de la clase política para retornar al poder. Por eso yo diciendo y creo que mi candidatura a quien más afecta es al gobierno y que eso tienen que entenderlo porque yo no es que busco solo votos anticorreístas que también son parte del Ecuador. También tienen que ser escuchados, tienen que ser integrados y no tienen que ser perseguidos por personas diferentes de los gobiernos. ¿Es la distancia la que ha incurrido de alguna manera para que su papá piense distinto en los últimos años? Pero es que, a ver, esto tenemos que entenderlo, mire, Abdalá Bucarán es mi padre, yo como hijo lo amo, lo defiendo y lucho por él porque es el deber de un hijo. Políticamente, Abdalá Bucarán es Abdalá Bucarán y Daló Bucarán es Daló Bucarán. Eso tienen que entenderlo, yo sé que, y lo entiendo, ojo, lo entiendo, que siempre se busca generalizar y decir, no, pero es que Daló... Usted aparece como correísta el instante en que le da paso a una tendencia para desumir. Pero es su criterio, Gonzalo. Yo le he dado el mío, que siente con el suyo y le presente una nueva lectura, por así decirlo, y lo podemos profundizar. Pero el signo de dispersión, ¿cómo es que coincide usted con el presidente? Yo no coincido con Rafael Correa. ¿Él coincide con usted? Rafael Correa tiene un discurso que en la práctica no lo cumple. La mecánica, el instrumento que está utilizando... ¿Usted cree que si a Rafael Correa le convendría que todos aquellos que se unieron en Cuenca se unan, él lo pediría públicamente? Él precisamente lo pide porque le conviene. Él quería esa foto y ya la tiene. Porque eso fortalece su discurso de odio del pasado. Eso es lo que está reivindicando este momento. Entonces, lo que nosotros buscamos... Se unen por odio... ...si es una verdadera unidad. Por odio... Correa dicen... Y el presidente es quien comienza a parafrasearme porque el que empezó a decir... ¿Usted qué quiere representar entonces? Yo pretendo representar la unidad del pueblo. La unidad de una gran mayoría que no se siente representado. No lo digo yo. La unidad del pueblo... Los sondeos rechazan esa unidad y sienten que el pueblo... Hay un 40% de indecisos. Que a estas alturas ya se tendrían que haber decidido por esa unidad. Pero no se deciden porque no confían en quienes la integran. Entonces, lo que yo busco es la unificación de todos aquellos quienes fueron o no fueron correístas por un bien mayor que es el Ecuador. Créame, Gonzalo, y lo digo con absoluta convicción. Puede ser que usted tenga razón. Puede ser que yo la tenga. No lo sabremos hasta la elección. Pero mi candidatura, quien más afecta es al gobierno. Porque esa unidad de la oligarquía, como yo le denomino, no ha conseguido un solo voto del correísmo. Como no lo consiguió la MUT cuando enfrentó a Chávez. Del chavismo. Es necesario, más bien... Que se disperse ese electorado y que tenga una nueva alternativa. Porque ese electorado ha venido representando a la mayoría. Y para mí, quien le hace el juego al gobierno, es esa unidad que le da el discurso a correr y decir, ahí se unió el pasado. Es posible que usted esté de acuerdo con Jorge Herrera. Jorge Herrera es el presidente de la Confederación Indigenista Ecuatoriana. Jorge Herrera está en línea con nosotros. Y ojo, solo quiero acotar algo más. Yo he pedido públicamente conversar con Pachacuti. Previamente para conocer cuál es este proyecto. El problema es que Pachacuti y la Conalle están como polarizados. Y entonces yo quiero comenzar averiguando a Jorge Herrera, el presidente de la Conalle. ¿A quién lo he llamado en su momento también? Ah, usted... Personalmente lo he llamado a Jorge Herrera. Ahora puede hablar con él. He llamado a Carlos Pérez. He llamado a Lourdes Tibán, con quien he conversado. He llamado a Fanny Campos. He buscado conversar para saber cuál es la propuesta. Porque hay que unirse alrededor de una propuesta. El pueblo está cansado del odio. Tanto del gobierno como los que responden con odio. Conceptual, programática. Y en función del bienestar de un pueblo. ¿Ideológica? En función del bienestar de un pueblo. Yo creo que el tema de las ideologías han sido muy utilizadas. ¿Cuál es la ideología de Fuerza Ecuador? ¿Una paraquita, otra para Guayaquil? No, una socialdemocracia humanista que busca un proyecto que no nazca del odio, sino en función del beneficio de un pueblo y que piense a futuro. Yo he dicho, es verdad, no se puede regresar al pasado, pero también es verdad que el correísmo ya no representa el futuro. ¿Cuál es esa propuesta que lleve al Ecuador a un mejor futuro, con un mejor proyecto, con un mejor gobierno que el actual, que me la muestren, y si no existe, construyámosla? Pero no pretendamos imponer una unidad, solo por odio, a un hombre que termine recibiendo el rechazo de la mayoría del pueblo. Que no va a concurrir a la invitación que formule el movimiento Pachacuti. Jorge Herrera estaba en la prensa, le voy a indicar. No es verdad. He dicho que voy a buscar una reunión previa con ellos para conocer su agenda y tomar una decisión del día de mañana, asistir o no. Y hago públicamente esta invitación porque doña Fanny, que me había dicho que esta semana podríamos reunirnos, no me ha confirmado y no me ha respondido. Y yo estoy abierto al diálogo para conocer cuál es el punto de unidad. Permítame saludarle a Jorge Herrera. Doctor Herrera, muy buenos días. Usted sí va a concurrir a la convocatoria que ha formulado el movimiento Pachacuti, del cual también usted es parte y es uno de los líderes. En términos más concretos, Conay estará en la invitación que ha formulado la dirigencia de Pachacuti, no obstante que son de la misma familia. Don Jorge, buenos días. Buenos días, aquí estoy con Dalo Bucarán, precandidato a la presidencia de la república, que dice que también le ha buscado a usted para suscitar diálogos de carácter programático que beneficien a la colectividad nacional, al pueblo, pueblo. Muy buenos días, señor Herrera. Muchísimas gracias, buenos días a mi don Gonzalo y a Galo, pues buenos días a todos los oyentes en el país. Bueno, pues la Conay no es de ahora, sino la Conay viene sosteniendo una propuesta desde años atrás, cientos de años de la existencia de los pueblos y nacionalidades. Es parte de seguir en este proceso de elaborar obviamente una propuesta, debatir que se pueda buscar una solución económica, política y social obviamente en el país, que es fundamental que efectivamente al inicio del actual régimen del correísmo apoyamos una propuesta y esto pues es muy evidente que cuando el presidente Correa se apareció en un momento dando un discurso de las luchas sociales, de los contenidos programáticos, de un proyecto político que se vino sosteniendo, el movimiento indígena, él asumió, pero al parecer hoy termina gobernando exactamente con el sector de la derecha, o sea, responde a la clase, digamos, de un sistema capitalista, y que eso prácticamente ahora cuando se avecina las elecciones del año 2017, los diferentes actores políticos, movimientos políticos del país, se inicia, digamos, a un debate amplio y formular propuestas, y ahí pues nosotros respetamos cada movimiento, cada criterio. Ciudadanía en general, debemos decir bien claro que en la CONAIE, en las organizaciones sociales, no estamos para de pronto terminar especulando cualquier exposición, sino simplemente, o también llegar a un campo moral, en la historia el pueblo es la que juzga, realmente el día de mañana nosotros vamos a justamente estar presentes en la asamblea, perdón, en la convocatoria que hace obviamente la coordinadora nacional del movimiento Pachacuti, pero nosotros tenemos entendido que está convocando a los sectores de esta estructura que hemos venido sosteniendo, los diferentes sectores de la clase trabajadora, de la clase, digamos, explotada del país, y podamos debatir una primera fase de propuesta. La invitación me parece que es general, me parece que es general, no es solamente a los de Cuenca, ni es solamente a los movimientos, digamos, indigenistas, sindicales, ni cosas por el estilo. La invitación de Pachacuti es para armar una agenda que nos ayude a salir de la crisis. Esa es la prioridad número uno que tiene la generalidad de los ecuatorianos, ¿no?, que tenemos. Salir de la crisis con una agenda global. ¿A usted le parece procedente ese objetivo? Sí, mire, lo que pasa es que debemos saber, el país sabe, conoce, en el año 2015, nosotros hemos demostrado la unidad en las calles, y hemos propuesto en los años anteriores, desde el año 90, pues nuestras luchas constantes, a que se constituya un país que busque paz, que es un país que busque liberación para todos, y que sobre todo podamos salir de una crisis que en la historia no se ha resuelto, y ahora mucho más. Pero que esta propuesta ha sido en constituir en un país, en un estado plurinacional, bajo principios, ¿no es cierto?, de la interculturalidad, y que se debata, obviamente, un plan de gobierno. Un plan de gobierno. Entre todos... Para el día de mañana, para el día de mañana, que tiene que, primero, a nivel interno del movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, se pueda debatir. Yo el día de ayer me he reunido con la coordinadora del movimiento Pachacuti, Tiffany Campos, me había indicado de que están invitados los diferentes sectores sociales, que somos el 83% de la clase explotada de este país. Ya. Y que se va a reunir con este sector. Entonces, nosotros tenemos una agenda programática que hemos trabajado el día de ayer, justamente, con los diferentes sectores, y que obviamente presentaremos el día de mañana. Entre uno de los puntos principales que aún todavía es necesario de seguir sosteniendo, una propuesta revolucionaria, cuando planteamos un estado plurinacional, estamos planteando la redistribución de los medios de producción. Entonces, ahí para nosotros sigue siendo importante... Pero eso, justamente, ustedes deben concretar en la reunión global, que buscan mantener en los próximos días entre el anfitrión, que sería en este caso el movimiento Pachacuti, la Conalle, y el resto de partidos políticos y de movimientos que comenzaron por iniciativa del prefecto de la SOAI, sus deliberaciones en la ciudad de Cuenca. Pero allí, tanto Dalo Bucarán, de Fuerza de Ecuador, como ustedes desde la Conalle, no están totalmente de acuerdo. Entonces, yo quiero que reprise esta invitación Salvador Quispe, que en este momento tiene la bondad, enterándole de que tengo en el estudio a Dalo Bucarán, y a través de la línea telefónica también cuento con la presencia de Jorge Herrera. Prefecto Salvador Quispe, ¿por qué ha tomado a su cargo el movimiento Pachacuti, la organización de un último esfuerzo por la unidad de los anticorreístas, o de los, digamos, actores de oposición? Nos aclara si esta unidad opositora es contra el presidente de la República, que él anda precisando o repitiendo que ese es el objetivo. Él quiere que, digamos, se polarice tanto la comunidad nacional en términos electorales y políticos, capaz de que digan, son los enemigos del correísmo frente a Correa, en solitario Correa. Ese me parece que es el envoltorio estratégico del presidente. Salvador, buenos días, le estamos escuchando en Quito. Sí, Gonzalo, muchas gracias, buenos días. Gracias a Radio Democracia por permitirnos saludar a Quito a esta hora de la mañana. Un saludo desde Zamora, bajo un sol radiante que tenemos acá. Ojalá permanezca así estos días, porque dice la gente en mi tierra, que acá solo tenemos dos estaciones en el año, el invierno y el diluvio. Estos días tenemos un poco de sol y estamos bastante entusiasmados. Qué buena nota. A ver, sí, es posible que sea un o los últimos esfuerzos. Es posible. Porque evidentemente, Gonzalo, hay a propósito mi saludo para los panelistas que acompañan este conversatorio, al señor Bucaram y a mi compañero presidente de la Conalle, Jorge Herrera. Bueno, ciertamente es un proceso muy difícil. Es muy complejo poder llegar a acuerdos cuando se trata de los temas nacionales, tomando en cuenta que el Ecuador es eso. El Ecuador es un país muy diverso desde todos los órdenes. Desde el punto de vista político no es la excepción. Sin embargo, ¿por qué Pachacuti hace este esfuerzo? Porque ese es el deber de las organizaciones políticas. Para eso nacieron las organizaciones políticas. En democracia, cumplir su papel, que es precisamente armar los andamiajes para dar los pasos necesarios que exige la vida democrática del país y, entre otros acontecimientos, la participación de los electores en las urnas. Frente a la situación que vive el país, es necesario que hagamos un esfuerzo y busquemos alguna alternativa para darle una respuesta concreta al pueblo ecuatoriano en relación a este problema que vivimos. Fíjese usted, Gonzalo, ya hay algunos candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, el 52% del pueblo ecuatoriano no ha tomado una decisión por qué opción de los que ya se escuchan. Y más bien, ese 52% del pueblo ecuatoriano está a la espera a ver si asoma alguna otra opción, o de lo contrario, pues ya veremos qué pasa. Pero nosotros, como Pachacuti, pienso yo, tenemos la obligación de encontrar esa opción y darle una respuesta positiva a ese 52% del pueblo ecuatoriano que está esperando una opción mucho más alentadora, mucho más de mayor confianza para poder tomar una decisión. Así es que, estamos en este proceso de conversaciones, no es nada sencillo, tenemos muchos puntos de coincidencia, pero también hay puntos que son de inquietudes, de preocupaciones, me parece que es algo natural en estos procesos, pero son precisamente los temas a conversar. Hemos tenido ya algunas reuniones previas, mañana va a haber una reunión ya mucho más pública, vamos a ver qué pasos podemos dar, es nuestra esperanza, que más allá de las dificultades que existen, ojalá podamos superar esas dificultades y más bien todos miremos un punto que es quizás el punto más importante. ¿Cómo le sacamos al Ecuador de esta crisis económica, de esta crisis social que estamos atravesando la enorme mayoría de los ecuatorianos, excepto unos pocos quienes se han beneficiado enormemente de estos últimos tiempos? Y claro, ellos no están sintiendo esa crisis y dicen que no hay crisis, pero la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano andamos en una situación económica muy difícil y tenemos que hacer esfuerzos por salir. La lucha no es en contra de Correa. Correa se cayó solo. No olvidemos que Correa estaba muy entusiasmado para ir a una siguiente reelección. Pero le está yendo bien al presidente con haber dado el paso al costado. Le está yendo bien porque está nucleando prácticamente a todos sus adversarios, no digo sus enemigos. Obviamente que el presidente pues va a seguir haciendo su campaña. Exactamente. Él va a venir haciendo una campaña político-electoral por nueve años. Con la posibilidad incluso de que el Tribunal Constitucional le eche por allí una manito y él pueda decir que ese, digamos, este alto tribunal, entre paréntesis, pueda decirle al presidente que lo que él solicitó es inconstitucional y que él pueda volver al escenario de ser un candidato a la presidencia de la República nuevamente. Todo se puede esperar de un agudo y estratégico mandatario que no se contenta así no más con los movimientos más bien lentos, parsimoniosos, inconexos y de alguna manera inútiles que en el que están inmersos la mayor parte de los partidos políticos acusados de ser entes de derecha política y en fin, y por eso Jorge Herrera y Dalo Bucarán se encuentran alejados de este movimiento y al parecer no serían concurrentes a la invitación del movimiento Pachacútic. Le compruebo. Dalo ha dicho que no estará seguramente en la invitación de Pachacútic. No, yo he dicho que voy a esperar tener un diálogo previo que lo he solicitado y en función de conocer... ¿Se solicitó a Conaye y también a Pachacútic? A Pachacútic principalmente. Ya. Y en función de lo que conversemos en cuál es la agenda, cuál es el punto de unidad que se propone, nosotros asistiremos o no. Pero estamos abiertos a eso. Ok. ¿Jorge Herrera va a asistir? Nosotros vamos a asistir para sostener nuestro planteamiento histórico, nuestra propuesta, hacer efectivo la constitución de un Estado plurinacional donde busquemos una verdadera transformación económica y política de este país, que es lo fundamental. Rato decía que nos está yendo bien, decía y don Gonzalo, no creo que la solución sería simplemente ganar una candidatura en cualquier espacio, incluido la presidencia. Nosotros creemos que tenemos que enfrentar una situación grave que es la crisis económica. Como herencia de este régimen, el corrismo, y que por eso prácticamente el pueblo por fin se está dando cuenta a estas alturas y que esta es la que realmente permita la matriz como para dar solución. Yo decía, mi estimado Jorge, presidente de la Conalle, yo lo que decía es que le está aparentemente yendo bien al presidente de la República con esta disgregación de todos los partidos políticos y de los sectores como el indigenista que tienen capital importancia en el diseño de una estrategia electoral y su alineamiento, obviamente. Entonces, lo importante es que estos tiempos... ¿Quién está equivocado? El movimiento Pachacuti o la Conalle. Porque de lo contrario, el gobierno va a tener allí luz verde para mantenerse, digamos, en un nivel de cosechar adherentes y de retomar un liderazgo que estaba desapareciendo, obscureciéndose. Pero con este ir y venir de circunstancias, la cosa se pone tremendamente compleja, muy, muy, muy difícil. Entonces, ¿a usted les interesa que el Estado Q sobreviva? A ver, aquí es importante que se genere criterios y un pueblo en un país diverso, en un espacio democrático, es fundamental que se vaya generando diferentes criterios. Esto es importante para construir una propuesta con diferentes criterios. Y esto es la que tiene que ver en cómo llegar a consensos sobre la matriz de un programa de gobierno. Y ahí tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de los medios de producción. Y es el tema fundamental que nosotros vamos a seguir sosteniendo. Cualquier gobierno que venga, nosotros vamos a seguir diciendo que no estamos de acuerdo y vamos a hacer que se respete los territorios. No estamos de acuerdo con el actual régimen, hablando de un discurso de izquierda, de respeto a la naturaleza. Estimado doctor, pero verá, pensando con la ciudadanía que nos acompaña con su generosa sintonía, lo que busca el gobierno es hacerse de la asamblea y ojalá de la presidencia de la república a través de un aliado. Ese es el manejo estratégico que están pensando en Carondelet. No sé si el movimiento Pachacuti o la Conay está uno u otro facilitando el cumplimiento de esa estrategia de tipo oficialista correísta. Esta es la parte complicada. ¿Usted cree que con esta dispersión de estrategias, en algún momento ustedes puedan asegurar con votos la configuración de una asamblea que deje de ser correísta o deje de ser de Alianza País? Le pregunto concretamente. Sí, eso es el sindicado, pues públicamente sostenemos que lo importante es la unidad. O sea, efectivamente hay criterios de pronto dispersos, digamos, pero a nivel interno vamos a consensuar. Esto es lo importante. Los pasos que se da el día de ayer, este día, el día de mañana, a nivel de las organizaciones, los movimientos sociales, podamos ir aglutinando y a la final podamos construir y en base a eso podamos buscar la unidad. Efectivamente el país del más de 83% de los ecuatorianos, ecuatorianas, están pendientes y que esto está pues en espera de que podamos dar una respuesta alternativa, una propuesta y que permita sostener esto. No, no creo que a la larga vamos a tener cualquier, digamos, situaciones que no permita avanzar hoy, sí, en verdad, desde el momento, pero que debe estar en los contenidos, en los ejes programáticos bien claros y que en ese marco se pueda seguir buscando este tejido social. ¿Cuál es el discurso de persuasión bastante argumentado que tiene Salvador Quispe y el movimiento Pachacuti para decirles a todos los que asistan a esta reunión, seguramente el día de mañana? Esto es importante por tal razón. Yo me estoy refiriendo a la necesidad de copar la Asamblea Nacional para innovar toda la infraestructura que dejan establecido en términos institucionales de conformidad con su ideología y con su avance. Es la recomendación del presidente que no dejen, no se deje el movimiento de Alianza País arrebatar la conquista que han hecho en estos nueve años en términos de instituciones aparentemente democráticas y que han dado estos resultados de un pésimo manejo económico, de un gasto dispendioso y de incorrectas actuaciones, incorrectas actuaciones. ¿Cómo les va? ¿Cómo ustedes, Salvador, les podría convencer tanto al señor Dalo Bucarán como también al señor Jorge Herrera? Ahí le escuchamos. Gonzalo, yo decía hace rato, no es fácil, no es sencillo. Este rato hay voces que van y vienen, por ejemplo, se ha dicho, no vamos a ir y no vamos a permitir que se haga una alianza con el señor Lazo o con el señor Nebot. Y yo he preguntado, ¿quién está haciendo una alianza con Lazo o con Nebot? De lo que yo conozco, el Pachacuti no está haciendo una alianza ni con Lazo ni con Nebot. Pero sí está invitando al pueblo ecuatoriano para juntarnos para, por lo menos, una agenda mínima. Ya quisiera, y por supuesto que vamos a seguir haciendo lo que podemos para seguir construyendo de a poco ese Ecuador que queremos los pueblos y nacionalidades. Un Ecuador respetuoso íntegramente de esa riqueza cultural, de esa diversidad cultural, de eso que nosotros le llamamos la plurinacionalidad. Pero me parece que en este momento, no solamente que está en peligro la plurinacionalidad, está en peligro los derechos fundamentales, los derechos básicos. Están en peligro los derechos humanos, los derechos sociales. Y necesitamos los ecuatorianos volver la mirada en relación a esos asuntos. Están en peligro los derechos económicos, no hay empleo, no hay trabajo. Y este es quizás los temas básicos por los cuales la ciudadanía en este momento está reclamando una respuesta al sector político. Ojalá, ojalá Gonzalo, el sector político tenga la capacidad para dar una respuesta real frente a esos temas, porque esto no es un asunto de manifestarnos en un discurso. Ahí está lo que está ocurriendo. Correa en el discurso ha hablado maravillas. Ha dicho que el Ecuador es un ejemplo del mundo, que aquí hay el milagro ecuatoriano. Pero en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? En la práctica, nuestro pueblo no tiene a veces ni para el pasaje del bus. Se queda sin trabajo y el presidente se da el lujo de decir, si se quedan sin trabajo no se preocupen, saquen la tarjeta de crédito y con eso resuelto el problema. Linda respuesta. Pero la realidad del pueblo ecuatoriano es distinta. Estos son los temas que a nosotros nos motiva a invitar a las mujeres y hombres de este país a reactivar la producción. Y la reactivación de la producción depende de una serie de factores. Y ahí yo coincido con el compañero Jorge en el sentido de revisar cómo está esa relación de los medios de producción, que no se trata solamente de la tierra, que acaban de aprobar esta ley de tierras hace poco. Tiene que ver también cómo está la política crediticia de este país, a cómo están las tasas de interés para un crédito pequeño para poder invertir en un terreno. Y la tecnología. Cómo está la política tributaria de este país. Y la tecnología. Cómo está la seguridad jurídica. Entonces son estos los temas que nos ha invitado, nos ha convocado y estamos de allí haciendo esfuerzos. Yo invito a todos para que vayamos construyendo de a poco este proceso. No es sencillo, no es nada fácil. A veces uno prefiere dejar ahí y dedicarse a los asuntos particulares, pero también hay una responsabilidad frente al país de aportar con lo que se pueda. Invito a que hagamos un esfuerzo en ese sentido y ya en el camino iremos viendo qué cosas sí proceden, qué cosas deben quedarse a un lado. Pero aquí lo importante es que tenemos que seguir dando pasos hacia adelante y tenemos la obligación de dar una respuesta a ese pueblo empobrecido que este rato no sabe para dónde mirar y espera. Tiene una esperanza en organizaciones como la Conalle, en organizaciones políticas como el Pachacuti, y esa es la razón del por qué estamos en este proceso. Este podría ser el camino que convenza y digamos convenga, convenga más que todo a Fuerza Ecuador. ¿Por qué se empecina en un independentismo que no va a arrojarle ningún tipo de vinculación con el resto del país? Dalo Bucarán tiene la última palabra en este programa. Usted termina el mismo. Sí, reitero Gonzalo, nosotros jamás hemos expresado nuestra negativa de la asistencia a la reunión. No soy enfático en eso. Todo lo contrario. No ahora. Hace algunos meses hemos venido buscando el acercamiento y diálogo con sectores como el sector indígena, que creemos y compartimos que es un sector que ha sido explotado mundialmente y a nivel nacional hay una deuda insanjable por parte de los diferentes gobiernos con este sector. Yo he pedido la conversación con ellos, he pedido el diálogo con ellos y celebro, celebro lo que escucho, porque quiere decir que nuestro mensaje está calando. El mensaje de un Ecuador sin odios está calando porque es un mensaje diferente al que se repetía meses atrás, en el que se individualizaba la política, se la personalizaba y decía que el enemigo es Correa y hay que destruirlo. ¿Usted no cree así? No, es que yo lo escucho ahora de diferentes actores políticos, inclusive lo he escuchado al señor Kishpe y lo celebro. El verdadero enemigo del Ecuador es la pobreza, la falta de empleo, la proliferación que este gobierno ha hecho con sus leyes de las drogas, sumergir a nuestros jóvenes en el consumo de esa droga H que tiene perdida nuestra juventud. Y esas cosas deben de generar un punto de unidad en función de cómo vamos a combatirlas. Pero usted está más pagando a Correa que a sus compañeros. Oiga, pero si me está escuchando decir que coincido. Correa repite lo que él necesita repetir para generar votos, pero ya el Ecuador sabe, ya no le cree. Hay un 30% nada más que le cree a Correa porque saben que el presidente dice hoy día una cosa y en la tarde hace otra. O sea, el presidente ha hecho de la mentira una política pública. Entonces, y hago un llamado inclusive a los medios de comunicación y los actores políticos, dejemos de manejar una agenda en función de lo que diga o no diga Correa. Pero él está logrando el objetivo de dispersarlos. Es que hay algo mucho más importante que Correa. Ojalá se genere una unidad en función de esta visión de un Ecuador sin odio. No es porque es lo que Dalo Bucarán quiere. Es por lo que el pueblo te pide en las calles. Es que si los políticos dejaran de tomar decisiones... Solucioname la crisis, le dicen. ...sentados en una mesa de café y diciendo, yo creo que ya el gobierno está... Ya, eso es lo que tú crees. Ahora sal, escucha al pueblo y en función de esa escucha genera propuestas que te van a generar sintonía con ese pueblo que no encuentran una alternativa. Yo le decía hace poco que hay un 40% de indecisos que no se sienten representados. Acaba de decir Salvador Kishpe un 52%. Bueno, hay algo que está haciendo mal quienes pensamos diferente. Yo no catalogo de correístas o anticorreístas. Yo hablo de quienes estamos a favor de un proyecto democrático del Ecuador y quienes quieren perpetuarse en el poder con un sistema que ha empobrecido a la sociedad, que ha tenido ciertas conquistas importantes, pero que en el resultado final nos ha llevado a una crisis que ha empobrecido a nuestro pueblo y está haciendo que la gran mayoría del Ecuador busque una alternativa de cambio que genere paz, estabilidad, una política de no odio y en función de no el bienestar de los políticos, sino de un pueblo. Si esa unidad puede generarse, yo estoy totalmente abierto a unirme a ella. Pero Dalo Bucarán va o no va a esta reunión? Voy a ir en función de mi diálogo con Pachacuti, que espero tenerlo el día de hoy y que lo he solicitado por más de cuatro meses. Ojalá ahora exista la apertura, que no existió en el pasado y que yo espero exista, porque creo, escuchándolos, que tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Hay que acabar con el discurso antagónico de odio y de estigmatizar a los seres humanos, porque si no, cada vez vamos a ser más parecidos a lo que combatimos.